Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romero enviándoos un súper saludo. Espero que la estáis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy voy a presentaros un sitio para hacer encuestas del estilo que ya os he presentado antes y pagan hasta 90 dólares por encuesta. Hasta, no digo que todas las encuestas, el mínimo es de 5 dólares, pero ya son 5 dólares. No estáis trabajando por centavos, ni por monedas, ni por puntos. Estáis directo por dólares, contantes y sonantes. 5 dólares mínimo y hasta 90 dólares según las encuestas. Atentos porque también está disponible en español. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romero, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. De esta forma tendrás siempre a la mano la referencia y podrás darte de alta en el momento en el que tú quieras hacer encuestas pagadas, pero pagadas de verdad, sin trampas, sin problemas. Yo he hecho ya varias encuestas y me han pagado, no sé, creo que he hecho unas 10 encuestas y las mías han sido grandes de 8 dólares y he recibido unos 80 dólares por encuestas. Así que, comprobadísimo, funciona y te lo voy a mostrar ahora mismo. Estoy hablando de Userlytics. Userlytics es una web que se dedica a hacer encuestas para empresas. Las empresas vienen aquí, contratan a gente que les responda sus preguntas y Userlytics le paga a los panelistas, es decir, tú. Tú vas a ser un panelista. Ser panelista es muy fácil, muy sencillo. Si la ves en inglés, no te asustes porque en cuanto tú le des clic a Tester Sign Up, fíjate aquí, Tester Sign Up, estos somos nosotros, los Tester Sign Ups. Somos testeadores, nosotros hacemos los test. Estas son algunas de las empresas con las que trabaja, son empresas muy grandes y esta página es para las empresas, para que ellos contraten los servicios de Userlytics. Nosotros, como somos usuarios, somos los testadores, los que vamos a testear, pues tenemos una entrada diferente. Les dice aquí cómo trabaja, crear los test, feedback, bla, bla, bla. Esto es para las empresas, para que vean lo útil que es usar estas encuestas. Fíjate que aquí vienen que están los contactos para Estados Unidos y Canadá, para UK, Alemania, Francia y España. Nosotros tenemos gente que nos atiende en español. Aunque dice Spain, es España y América Latina. Vamos a ver directamente cómo te puedes apuntar. Fíjate que dice aquí Tester Sign Up, le vamos a dar clic. Y es tan fácil como poner, mira, automáticamente me lo pone en español. De esta manera yo no tengo que adivinar nada, ni traducir nada, nada. Y aquí me lo dicen que una vez que mi test se ha subido con éxito y soy aprobado por su equipo, ganaré entre 5 y 90 euros. En mi caso euros, porque estoy en España. Si tú estuvieras en, yo que sé, México, serían 5 y 90 dólares. Es muy fácil darse de alta. Hay tres pasos. Registrarte, rellenando este formulario. Este es el formulario, ¿eh? No hay más. Este pequeñito. Te pedirán que bajes una aplicación de su sitio web. La descargas, ¿ves? Por aquí respondes unas sencillas preguntas para conocer tu grado de satisfacción. Y la evalúas. Y se acabó. Y recibes tu pago por PayPal. Así de fácil. Créeme que es así de fácil. Voy a poner primero que confirmo esto y que confirmo esto. Voy a poner mi correo electrónico. Pon un correo electrónico que revises todos los días. Porque atento. Este es un tip de testeador que te voy a dar. Las encuestas se acaban rapidísimo. Si tú recibes un correo a las 8 de la mañana diciendo, ¡Ey! Hay una encuesta disponible para ti. Y entras a las 9. A las 9 ya no va a haber. Porque son muy rápidas. Son muy buenas. Pagan muy bien. Y la gente está muy atenta. Así que ponte un correo que revises todos los días. Varias veces al día. O ponle un aviso. Lo que quieras. Porque las encuestas, créeme, son muy, muy cotizadas. Y la gente rápidamente lo rellena. Yo voy a poner un correo cualquiera que revise todos los días. Le voy a dar a registrar. Muy bien. Me dicen cómo funciona. Muy bien. Mira lo que dice aquí. Se ha registrado con éxito. Se envió de un inbien para continuar por el proceso. Revite la carpeta de spam si no lo encuentra. Voy a ir a mi correo a revisarlo. Y antes de ir al correo a revisarlo, vamos a ver cómo funciona. Mira, te gustaría ganar dinero a tiempo parcial testeando sitios web y aplicaciones. Ahora puedes. Conviértete en tester. Gana dinero ahora. Atentos con el software. Esto lo vamos a necesitar. Si no tienes esto, mejor ni te des de alta. Porque de verdad que lo vas a necesitar. Un PC. Ya sea Mac o PC normal. Fíjate que piden las versiones más avanzadas. El iOS 10.13 o el más reciente. Y de Windows 7 para arriba. La última versión de Chrome. Atento. La última versión de Google Chrome. Si no tienes Google Chrome o Microsoft Edge. No va a funcionar. Yo si quiero hacerlo con Mozilla Firefox. No voy a poder. Si puedo hacerla con Opera. No voy a poder. Si quiero hacerla con cualquier otro. No voy a poder. Tiene que ser forzosamente Google Chrome. O Microsoft Edge. El micro. Y para algunos tests. Los más caros evidentemente. Vas a necesitar un webcam. Estos como no son los comunes. Bueno. Hay que estar preparados sin más. Si no haces ese tu móvil o celular. Tienes que tener Android 8 o superior. Oreo o más reciente. O un iPhone 12 o más reciente. Tener el navegador instalado en el equipo. Ya sea Chrome. Firefox. Safari. Este si que te deja poner Firefox. Por ejemplo. Aquí no. El micro. Webcam. Y la aplicación. Aquí te las descargas. Y ya. Eso es todo. Ahora si vamos al correo. Mira. Ya lo tengo aquí. User Lytics. Gracias por registrarse. Le vamos a dar clic. Estimado tester. Gracias por registrarte. Por favor. Usa este enlace para confirmar su cuenta. Solo disponible durante las siguientes 24 horas. Es decir. Hay que darle clic en cuanto puedas. Para asegurarse. Recibir todo. Bla 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 bla. Y vamos a darle clic. Se abre automáticamente la ventana de User Lytics. Aquí está. Configure si cuenta. Gracias por registrarse. Voy a rellenar esto. Lo voy a rellenar con la pantalla completamente opaca. Solo te voy a decir las preguntas que hay. El nombre y el apellido me lo van a pedir. Países y territorios. La fecha de nacimiento exacta. No digas mentiras. El correo de PayPal. El género. Y una contraseña. Voy a ponerlo. Insisto que te lo voy a tapar todo. Y le doy a enviar. Ya está. Y me dice que tengo un error en mi contraseña. Que debe ser diferente a mi correo. Le he puesto 8 caracteres. Me piden 12. Mínimo un número. Una letra minúscula. Una mayúscula. Y caracteres especiales. Lo voy a volver a poner. Enviamos. Perfecto. Ahora sí ya está. Genial. Contraseña configurada. La contraseña guardada correctamente. Y acceda a su perfil. Atentos. Si no podéis hacerlo de inmediato. Es porque está saturado el sistema. Dadle tiempo. Yo como ha sido todo muy rápido. Voy a acceder. Podemos seguirlo en las redes sociales. Si queréis. Si no. No. Ahora lo voy a cerrar. Y ya están las invitaciones a los test. Actualmente no hay invitaciones de pruebas. Así que vamos a esperar. Ven los test completados. Pendientes de revisión. Aprobados y rechazados. Y los perdidos. Listo. Cuando haya. Me van a dar a mí un aviso. Me lo van a enviar a mi correo. Fíjate que aquí dice 26%. Calificar para más test. Rellénalo. Mientras más completo esté tu perfil. Más opciones tienes para generar ingresos. Te lo aseguro. Yo lo he hecho. Y cuando rellené mi perfil completo. Me empezaron a llegar encuestas. Cada semana. No te van a llegar diario. Pero cada semana sí. Y si te llegan cuatro encuestas. De 15 dólares. Oye. Son 60 dólares que donde estaban. Vale. Entonces le das clic a calificar para más test. Y rellenas todo eso. Es el perfil avanzado si quieres. No sirve más que hablas. Tu correo electrónico. El género. Todo esto. Más. Todo esto lo rellenas. Y eso te dará más opciones de ganar más dinero. De que te den más encuestas. Y eso es todo. Una vez que hayas acabado aquí. Bueno pues. Solo nos queda esperar a que nos envíen algunas encuestas. Y de esta forma. Tú puedes generar unos ingresos adicionales. Extras. Sin hacer apenas nada. Las encuestas son pequeñitas. De entre 5 y 15 minutos. Tómate tiempo para hacerlas. Cuando te lleguen. Sobre todo estate muy atento. Y esto rellénalo. Rellénalo. De verdad te lo aconsejo. Mientras más completo esté tu perfil. Más opciones tienes de que te lleguen encuestas. Bueno amigos. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta página. Que paga hasta 90 dólares por encuestas. Que también está en español. Que te puedes darte alta desde donde quiera que estés. Al menos hasta donde yo sé. Seguramente tienen países en los que no trabajan. Pero eso tendrás que averiguarlo tú mismo. Porque en su página no dicen si hay algún país en el que no puedas participar. Al menos sí que está para la TAM. Para España. Y para todos los anglos desde luego. Bueno Marquetero. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Que te apuntes. Abajo te voy a dejar el enlace. Para que te suscribas sin ningún problema. Has visto que fácil es darte de alta. Y esperar. Nos queda esperar. Hasta que nos envíen encuestas. Y podamos generar esos dolaritos. Sin hacer apenas nada más que responder unas sencillas encuestas. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.